Porque finalmente Aguascalientes es una sociedad muy madura, por eso Aguascalientes es lo que es y precisamente porque debemos conservarnos con esa madurez y estar a la altura de lo que la gente aquí en Aguascalientes quiere. Y en Aguascalientes la gente no quiere teatros ni pleitos, la gente lo que quiere son soluciones, son certezas y que se procesen sus demandas. No, bueno, a los partidos políticos pues cada quien debe de tener su propio esquema, en lo particular pues yo siempre he estado hablando de propuestas, sin culpar al pasado, sin discriminar, yo creo que un líder siempre debe de unir y no debe de señalar a quien no piense como él. Y desde luego que siempre hemos trabajado, no solamente en la campaña, sino en el servicio público, siempre respetando, independientemente de que estén o no de acuerdo con nosotros, pero respetando esas diferencias con cada uno de los partidos políticos. Yo creo que no es un tema de géneros, es un tema de partidos políticos, de propuestas y yo creo que es indistinto si son hombres o mujeres, simple y sencillamente pues todos tenemos las mismas oportunidades, más en un lugar como Aguascalientes. Independientemente de eso, yo creo que la ciudadanía lo que va a observar va a ser la capacidad, la experiencia, la congruencia entre el decir y el hacer, de dónde venimos y cuál ha sido nuestro actuar en toda nuestra trayectoria política de muchos años, que no es reciente. No, pues desde luego que lo que van a esperar es la seguridad de que soy el mejor para seguir llevando los destinos de Aguascalientes, que cuento con la experiencia, que soy una persona cercana, que he estado ahí con la gente cuando lo necesita, dándole la cara, como cuando fue el problema de la explosión del tren con la PIP en la México, ahí estuve junto con la gobernadora, ahí estuvieron sus autoridades más cercanas, no solamente mandando un mensaje de empatía, sino dando soluciones. Y eso es lo que pueden esperar, una persona que va a dar soluciones. Entonces pues yo me voy a concentrar a mi propuesta, a convencer a los no convencidos, sí, yo voy a hablarles a los no convencidos y sobre todo que a la gente que me apoya, a reafirmarles que no se equivocaron y que refrenden su apoyo.